El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández de Montes, acompañado por la concejala de urbanismo Isabel Llamas y el concejal de servicios técnicos Pedro García Díaz Guerra, ha visitado esta mañana las obras de construcción de la nueva pista polideportiva de calle La Cordera, donde ha constatado que los trabajos se encuentran ya en su recta final, supervisando los últimos detalles de este proyecto que dotará a los vecinos de la zona de una moderna infraestructura para la práctica deportiva. Concretamente, la instalación consta de una pista polideportiva para fútbol sala, con dos canchas superpuestas de minibásquet, en un recinto cerrado que cuenta con cuatro torres de iluminación y junto a la pista polideportiva una zona infantil de 220 metros cuadrados, dotada de diferentes atracciones para el disfrute de los más pequeños. Además, el conjunto tiene mayor atractivo al haberse creado en su entorno una zona de jardín de unos mil metros cuadrados, con instalación de riego por goteo y dos salidas peatonales específicas a la carretera que conduce al centro de Torremolinos. Durante su visita al lugar, el alcalde se ha interesado por diferentes aspectos del proyecto, del que ha recibido explicaciones por parte de técnicos municipales, quienes a su vez han recibido instrucciones del primer edil sobre pequeños detalles de la obra, que podría quedar definitivamente concluida muy pronto.